Música Que nuestra vida siempre nos propone Y un honor es mío volverte a danzar Sé que en un momento pudiste encontrar Tú no has sido la verdad de su amistad Eres tú como sí, tú como sí, tú como sí Y es que yo no lo voy a olvidar Tú no has pasado a contestar Que cuando yo no lo voy a olvidar Que cuando yo no lo voy a olvidar Y como tú no lo voy a olvidar Mi presencia de alma para el que no contigo Quiero estar en este entorno La vida es amar Si no me ha dado ni por eso Yo no me he dado ni por eso Yo no me he dado ni por eso Yo no me he dado ni por eso En tu pasado me sentimos duro Yo me coloco a buscar para ti Desde el sol 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 En el color de pura Nace Un mincan Inocencia de alma Que por ti Quiero estar Que en grande Nariz más El aplauso, el aplauso bonito Por esa hermosa pareja Y por esas damas que la acompañan Muchas gracias Muchas gracias Nos dejamos en manos